10 cosas que hago para grabar Express TV Número 1 Recibo el guión de Esteban Número 2 Copiar este texto a Word Número 3 Ponerlo en Arial 12 justificado e interlineado de 1.5 porque así es más cómodo leer Número 4 Ahora hay que quitar los comentarios de edición, por ejemplo aquí está pidiendo que se ponga una tabla pero pues eso no me interesa a mí Y hay que quitar también las referencias de donde está más contenido Número 5 Ahora hay que encontrar si hay alguna palabra rara para buscar cómo se pronuncia, puede ser en Forbo o en Google Translate Ya sé que estos están en latín, entonces le pongo latín y escucho cómo suena Número 6 Ahora doy una lectura rápida antes de meterme a grabar Las células de defensa de quien padece la anomalía congénita de Pelger Número 7 Ahora toca grabar 25 cosas que no sabías hace 5 minutos Número 8 Número 9 Número 10 Ay, se me acabó el tiempo Número 11